Despierta Católico Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a este programa de Radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad, buenas noches Alberto. Buenas noches a ti y a todo el auditorio, nos da gusto saludarles. Un saludo a la comunidad de Nuestra Señora Lourdes, que esta semana han tenido un curso de catequesis y el día de mañana se van a retiro. Ahí Tutocayo anda todo acelerado porque tiene este retiro con toda la comunidad de catequistas. Qué bueno que la gente se quiera formar y que se quiera servir a Dios, es parte del llamado. Leíamos precisamente que estamos respondiendo al llamado a ser catequistas, misioneros, conforme nos invita el Santo Padre. Así que pues tenemos bastante que aprender y que poner en práctica. Sí, por supuesto, la formación es un punto fundamental dentro del bautizado. Yo siempre he dicho que lo mínimo en un católico es su misa dominical y lo correcto es la misa dominical y su formación. O sea, son dos cosas distintas por ahí me comentaba una persona y la formación que bueno, eso es lo correcto. Yo dije lo mínimo, lo mínimo en un católico. Así lo mínimo es la misa el domingo y lo correcto es además de tu misa el domingo. Fórmate tu formación. Y ahí en la parroquia pues también ya tuvimos la formación ya de las catequistas. Y pues por supuesto va a seguir su formación donde último martes de cada mes van a tener su tema de formación. Sí, pues de hecho la encíclica Evangelii Gadium, la alegría del Evangelio, nos invita precisamente de manera muy particular a una nueva misión evangelizadora en la catequesis. Y creo que todas las comunidades se han dispuesto precisamente a ello, ¿verdad? Fíjate que estaba checando por aquí y creo que también hay que agradecer a los que nos ven con los programas ya retrasados en YouTube. Estoy viendo que tenemos programas con casi 500 vistas. Sí. Este, agradecer a la gente que nos sigue y que recupera los programas y que nos acompañe. Sí, por supuesto, les agradecemos. Y este programa Despierta Católicos es un programa para meditar, reflexionar sobre la espiritualidad católica, por supuesto, para crecer. Todos somos pecadores, dice San Pablo y lo sigue repitiendo mucho el Papa Francisco y en torno a esto es interesante como el Papa sacó una bula que es un documento que este documento tiene la finalidad de invitarnos, exhortarnos a meditar sobre la misericordia. La bula tiene el nombre del rostro de la misericordia, que sería en español misericordia bultus. Y esta bula, este documento, pues nos invita a inaugurar un año de misericordia que va a comenzar el día 8 de diciembre. Próximo 8 de diciembre comienza el año de la misericordia y ustedes en las celebraciones el domingo, pues van a empezar a escuchar mucho sobre el año de la misericordia, que repito, comienza el próximo 8 de diciembre. Y el Papa explica en esta bula, en este documento, su deseo ardiente que durante el jubileo que el pueblo cristiano pueda reflexionar sobre las obras corporales y espirituales de misericordia. Será una manera de despertar, pues, nuestra conciencia demasiado a menudo sorda frente a la pobreza, es cierta. Y añadió que la misericordia es el fundamento mismo de la vida de la iglesia y que toda su actividad pastoral debe ser contenida en la ternura que hacemos frente a los creyentes. Francisco, el Papa Francisco también comenta que nunca en su predicación y en su testimonio ante el mundo puede faltar la misericordia. La credibilidad misma de la iglesia se ve en la forma en que muestra el amor misericordioso y compasivo. Ahora, este documento se puede dividir en tres partes. Primero, pues, el Papa Francisco explora un poco el concepto de misericordia. En la segunda parte ofrece algunas sugerencias prácticas para celebrar el jubileo, mientras que la tercera parte contiene algunas apelaciones. La bula luego termina con la invocación a María, testigo de la misericordia de Dios. Es un documento que, indudablemente, tenemos que meditar, reflexionar mucho y, sobre todo, poner en práctica lo que nos dice ahí el Papa Francisco. Fíjate que la bula de la proclamación del año de la misericordia tiene datos muy interesantes. Yo me puse a leer un poco y me puse a leer un poco porque hay una exhortación que hace Santo Padre el pasado día primero en donde llama de manera particular a la sociedad de San Pío y les dice que, dado que los gestos de misericordia son para todos, invita a los que vayan de manera regular con los de la sociedad de San Pío a que se reconcilien con Dios y que Él dispone que sean también merecedores de la gracia, de las indulgencias del año de la misericordia. Me llamó la atención porque empezaron a cacarear que ya el Santo Padre los había reconocido y, pues, nada más falso, dices tú, que un billete de tres dólares. Entonces, lo que el Santo Padre dice precisamente es eso, que dado que la misericordia es para todos, los invita esperando que algún día estén en comunión con la Santa Madre Iglesia, pero que por lo pronto reciban esa indulgencia que ofrece para todos. Entonces, te digo, me puse a leer y descubrí aquí que precisamente el encargado de toda esta organización es Monseñor Sapienza y Monseñor Sapienza en la lectura de la bula dice Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esa palabra, misericordia. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. Fíjate qué bonito empieza diciendo, es una revelación plena del Espíritu Santo sobre hombres dispuestos a transformar la iglesia en una iglesia más sencilla, más sentida, más humana. Sí, la primera parte de este documento, el rostro de la misericordia, indudablemente que nos habla mucho sobre la misericordia y sobre todo desde un enfoque cristiano, por supuesto, tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama así como somos. Así, algunos dirán, bueno, lo que pasa es que yo soy una persona muy negativa, pues bueno, Dios así te ama. Algunos dirán, yo soy muy egoísta, bueno, Dios así te ama. Tenemos un Dios bueno, misericordioso, que sabe distinguir muy bien entre lo que es la persona y el pecado. Son dos cosas diferentes, una cosa es la persona que tiene su dignidad y que Dios ama de una manera única. Dice San Agustín, si supiéramos el amor que Dios nos tiene, moriríamos en ese momento de alegría. La adrenalina sería tanta del gusto de ver qué amor nos tiene el Padre, que es cierto, moriríamos en ese momento de la alegría. Cuántas veces de repente por ahí una jovencita o un jovencito le expresa al otro su amor, su cariño y la adrenalina sube y hay una alegría muy grande, un enamoramiento y eso causa mucha, mucha alegría. El amor y la misericordia, pues, de Dios, estamos hablando que son 10 millones de veces más grandes. Pero dice San Agustín, lo dice muy bien, moriríamos en ese momento. Y qué bueno que no lo asimilamos así, lo captamos, porque todos estaríamos muertos ahorita. Sí, precisamente en esta expresión se nos dice, precisamente tomando la cita de Efesios, dice el Padre rico en misericordia después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Esta cita nos invita bastante a reflexionar sobre qué tanto puede precisamente Dios manifestarse en su misericordia con nosotros. Creo que esa es la invitación inicial, creer precisamente que el amor de Dios será generoso con nosotros, sobre todo si ponemos en práctica las actitudes tanto corporales como espirituales que nos propone la iglesia. Que ya es la segunda parte, ¿verdad? Iremos precisamente a una pausa en este momento. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a este programa de Radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad, para aquellos que nos acaban de sintonizar. Estamos en vivo y estamos tocando esta situación tan especial de parte del Papa Francisco, que quiere que celebremos un año, el año de la misericordia que comienza el próximo 8 de diciembre. Saca un documento, el Papa Francisco, en el cual nos da pautas, da luces, nos dice cómo hay que celebrarlo, que hay que tener en cuenta, y es lo que estamos ahorita descifrando. Este documento, esta bula, es un documento precioso que indudablemente se va a empezar a meditar, a reflexionar en la diócesis. Y la primera parte de este documento habla mucho sobre la misericordia. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios bueno, que perdona todos los pecados, indudablemente. Tenemos un Dios que, si supiéramos el amor tan grande que nos tiene, dice San Agustín, moriríamos en ese momento, es lo que estábamos viendo en el segmento anterior. Y yo creo que una manera de demostrar el amor de Dios, ese amor tan grande, es volteando a ver el amor de las madres. Yo creo que todos nosotros sabemos el amor incondicional de las mamás. Incluso esas madres que tienen a sus hijos, que son delincuentes y que están en la cárcel, y que son los peores de los delincuentes, pero la madre está ahí, presente. Ahí está, ahí está, yendo a visitar a su hijo, llevándole sus cigarritos, su cobijita, su comidita especial, y podríamos meditar, reflexionar alrededor, ¿por qué va esa madre a visitar a ese hombre tan malvado? Bueno, pues, indudablemente, porque es su hijo, y porque el amor de esa madre hacia su hijo es incondicional. Así, incondicional. La madre podrá decir, sí, reconozco que mi hijo es lo peor, es un delincuente, pero es mi hijo y lo amo. Fíjate. Ahora, comparando eso con Dios Padre, comparando eso con Dios Padre, pues estamos hablando de un millón de veces por arriba, por supuesto, de un amor perfecto. Si el amor de una madre es imperfecto, porque es un ser humano, al fin de cuentas, ahora, el amor de Dios, Dios, que es el creador de esa madre, Dios, que es el creador de ese amor en la madre, imagínense ustedes la dimensión de ese amor de Dios hacia la humanidad. No, pues, yo estoy totalmente de acuerdo con San Agustín. Si tuviéramos plena conciencia, si sintiéramos realmente ese amor de Dios pleno en nosotros, moriríamos de gusto. Definitivamente sí. Y este amor, me parece a mí que tenemos que retribuirlo. Me parece que este amor que nos tiene Dios, pues hay que hacer algo al respecto. Y es lo que nos pide el Papa. El Papa Francisco nos está pidiendo a todos nosotros que hagamos algo concreto en este año de la misericordia, donde va a haber, por supuesto, en las parroquias, eventos donde va a haber en la diócesis algunos eventos también, donde van a haber mantas por ahí del año de la misericordia. Pero esto, mis queridos hermanos, pues ya hasta el 8 de diciembre, aunque va a haber preparaciones, por supuesto, ya, por ejemplo, ahorita, pues ya estamos tocando el tema como preparación hacia esa apertura que va a ser mucho, mucho, muy interesante. El Santo Padre ha tratado de ir conectando algunas de sus decisiones con sus palabras a la luz del Espíritu Santo, por supuesto. Y por eso el día primero celebramos el Día de la Creación, que va muy, muy de acuerdo con la encíclica que presentó recientemente. Nos va dando pautas en cada momento. Aquí, en cuanto a este jubileo del Año Santo de la Misericordia, tiene un lema precioso. Misericordiosos como el Padre. Y, por supuesto, nos dice, la apertura, por ejemplo, coincide con el quincuagésimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Así es. La Iglesia tiene la necesidad de mantener vivo este evento. Pues, vamos a decir, nosotros hemos crecido bajo una nueva forma de conocer a Dios, más cercana, más humana. Entonces, se inicia un nuevo periodo de la historia, nos dice con el Concilio, y por lo pronto, por lo mismo, perdón, se pretende dar como punto de partida esta fecha. Y la conclusión tiene lugar en la solemnidad de Cristo Rey, en el año 2016, el 20 de noviembre. Se abre la puerta santa de Roma, en la apertura del jubileo, y se cierra precisamente la fiesta de Cristo Rey el año entrante. Es decir, son, vamos a decir, las señales tangibles. Pero el Santo Padre nos ha insistido de manera muy particular en que no sea tanto lo rollo, lo que el secacaré dice, de hecho, en una parte, no queremos que sea como el jubileo del año 2000. Esta es una expresión extraordinaria del amor de Dios. Sí, incluso en cada diócesis también se van a abrir algunas puertas, simbolizando la apertura de la misericordia, y donde se van a ganar indulgencias, por supuesto, nada más que aquí hay que tener mucho cuidado alrededor de las indulgencias, porque de repente se malinterpreta, porque una de las condiciones para la indulgencia definitivamente es estar en gracia, es como primer punto la confesión, una buena confesión. No se puede ganar una indulgencia si no se está en gracia, si no se va al sacramento de la reconciliación, que indudablemente es fundamental, algunas personas por ahí, en otros jubileos que ha habido, no, es que yo hice la peregrinación y me gané la indulgencia. Pues no, la cosa no era así, hay que seguir un proceso, hay que seguir una pedagogía para que tú te ganes realmente la indulgencia, que es algo muy hermoso, es algo muy bonito, siempre y cuando se lleve correctamente. Y el Papa nos pide pues que en este año de la misericordia, que comienza el 8 de diciembre, hay que estarlo repitiendo, que bueno, esto hay que darle, hay que darle, hay que darle, porque el estarlo repitiendo es bueno para el pueblo, para que lo memorice, para que ya se vaya empapando de todo esto. Oye que el 8 de diciembre comienza el año de la misericordia, que fue convocado por el Papa Francisco en un documento que él sacó, todos estos detalles son fundamentales, hay que irnos empapando ya de este gran evento, que comienza el 8 de diciembre. Y el Papa en la segunda parte de este documento, el rostro de la misericordia, nos dice que hay que tener en cuenta las obras de misericordia, y las obras espirituales también de misericordia, recuerden que las obras corporales de misericordia, pues son 7. Y vamos mencionándolas por ahí, primero, dar de comer al hambriento. ¿Qué podríamos hacer aquí? Dar de comer al hambriento. Yo creo que el desayunador del Padre Chava está cumpliendo con esta obra corporal de misericordia, de una manera extraordinaria. Ese desayunador que se dice que son aproximadamente como 1500 desayunos diarios. Demasiados. Si no es que ya subió, posiblemente a lo mejor ya subió, dar de comer al hambriento. Si ustedes pasan por ahí en las mañanas, se van a dar cuenta de todo el alboroto que hay de todas las personas que no tienen los medios para alimentarse, y que ahí está, en el desayunador del Padre Chava, que está muy bien, muy bien organizado, que indudablemente merece todo nuestro respeto, este proyecto católico, este proyecto que está haciendo mucho bien a la comunidad. Y no se diga la Casa del Pobre, que también da una gran cantidad de alimentos, que está acá en la Independencia. Ahí vemos muchas personas también, que no tienen los medios para alimentarse. Ahí los vemos haciendo filas, y entrando en esta dinámica. Así que yo creo que también en las parroquias, tendríamos que implementar algo. Dar de comer al hambriento. Bueno, como mínimo, como mínimo, pues las despensas, que en todas las parroquias, se instituyera mensualmente, al menos, ese apoyo, las despensas, ¿verdad? Mira, ¿qué te parece? Siendo siete las obras de misericordia corporal, y todas van con la asistencia social, pues las repasamos regresando a la pausa. Hacemos una breve pausa, y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Estamos escuchando el programa de Radio Despierta Católico. Un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo y estamos tocando el tema sobre este documento que sacó el Papa Francisco, la pula. Así se le dice, pero es un documento, al fin de cuentas, sobre el rostro de la misericordia. Y en este documento, el rostro de la misericordia, el Papa Francisco nos está invitando muy fuerte a inaugurar un año, el año de la misericordia, que va a comenzar el próximo 8 de diciembre, y donde el Papa quiere que trabajemos en ese año mucho la misericordia, que seamos conscientes que tenemos un Dios Padre que nos ama mucho y que es rico en perdón, que nos acerquemos a él. Y donde nos pide también el Papa Francisco que trabajemos como bautizados, y es lo que estamos checando ahorita, las obras corporales de misericordia que nos pide el Papa, las tengamos en cuenta. Ya dijimos la primera, dar de comer al hambriento. La segunda sería dar de beber al sediento. Fíjate que hace un momento mencionabas precisamente las indulgencias que se pueden ganar, y precisamente con las obras corporales de misericordia. Hay una precisión que dice, la indulgencia plenaria jubilar podrá obtenerse mediante iniciativas que favorezcan de modo concreto y generoso el espíritu penitencial, que es como el alma del jubileo. A saber, abstenerse al menos durante un día de cosas superfluas, como el tabaco, las bebidas alcohólicas, o ayunar, o practicar la abstinencia según las normas generales de la iglesia, y dar una suma proporcionada de dinero para los pobres, sosteniendo con una significativa aportación obras de carácter religioso o social. Ahí es donde ya decías tú, por ejemplo, la casa del padre Chava. La primera, dar de comer al labriento. Y realmente es que ir a cada una de ellas nos va a llevar exactamente a donde mismo, a que nosotros tenemos que aprender a despojarnos un poquito de nosotros mismos, saber compartir, saber ofrecer en sacrificio de nosotros mismos, para que los demás puedan sentir el amor de Dios que se manifiesta a través de su misericordia. Así es, y a través del bautizado. Expresar, aquel que está evangelizado realmente tiene que expresar el amor de Dios. Rescato la frase de la madre Teresa, dar hasta que duela. ¿Verdad? Porque aquí en ese sentido sí tiene que ver mucho eso. Realmente que lo más sencillo sería ofrecer un taco, pero no. Lo más sencillo sería ofrecer un poco de agua. Pero no es nada más así. Tiene que realmente significar para nosotros un esfuerzo extraordinario que nos... Aquí hay algo muy interesante y muy importante. Debemos de tener la intención de vivir en cada una de estas acciones, en cada una de estas horas, vivir la misericordia. Lo que es el elemento humano subjetivo, el elemento humano subjetivo es la recta intención. Pues, ¿verdad? La recta intención. Pero, ¿qué se te ocurre aquí en dar de beber al sediento? ¿Qué se te ocurre? Pues mira, es que desde el que te está pidiendo que si te limpia el carro en el crucero, este... Yo conozco gente que así trae ya predispuesto para... Cada crucero va dejando su bolsita de lonche o su botellita de agua. ¿En qué cruceros? ¿Para pasar por ahí? Me ha tocado varios cruceros. Sí. Aquí, por ejemplo, en la... Aquí siento que estoy en la casa, ¿no? Ahí es donde está la casa, la vía. Allí, porque ahí tenemos bastantes indigentes. Ah, ok. En esa parte de ahí y algunos de los vecinos precisamente ya, como lo dicen, salen armados. Salen con su paquete de botellas de agua, salen con... Pues, es que hay que buscar cómo ayudar a los demás. Tienes dos opciones, la verdad, desgraciadamente, aquel que tiene necesidad o la pide para que le ayuden a subsanarla o la ropa. Sí. No... Te llamaría la atención, por ejemplo, armar un proyecto ahí en la parroquia San Juan Bautista alrededor de las obras corporales de misericordia, sobre todo el número uno y dos en el sentido de en el Istecali. En el Istecali hay personas que van a visitar a sus familiares y que van sin ningún quinto, ¿eh? Y que llegaron hasta de Raid, como sea, y ahí andan, ahí andan los pobres sin comer y un día a la semana así como dedicarlo a irles a darles de comer sándwich con su soda, agua, sería una muy buena dinámica, fíjate, en este... Es una buena idea, fíjate que... En este año de la misericordia. Se me antoca precisamente, pues estamos a una cuadra de ellos, este... Crear o organizar un medio asistencial, un espacio de reposo, porque la verdad es que no tienen ni dónde sentarse, o sea, tienes muy bien enfocada la necesidad hasta eso. Y sí, ojalá tuviéramos la energía suficiente y las manos suficientes para asistirles. El comedor es amplio, es amplio el comedor de ahí de la parroquia y sí sería interesante invitarlos a comer, ¿no? Sí, como ir por ellos, los invitamos a comer, vénganse, por favor, ¿no? O sea, sería... Si pasas a las seis y media de la mañana ves deambular la gente que no tiene... no encuentra cómo asistirse. Sí. O sea, muy temprano. sobre todo la gente que ves ahí en el Istecali que está angustiada, que está tensa, hambrienta, también, ves ahí al niño que está llorando y la mamá es que ya tiene hambre y este... pues al rato llega el papá, el papá va a llegar al rato o va a llegar X de la familia que nos va a llevar a comer, o sea, como esperando a la espera ahí. Entonces, sería muy buena dinámica, fíjate, la esperanza de parte de la parroquia. Me gusta. Implementar un día a la semana ir por gente que está visitando a sus enfermitos, invitarlos a comer ahí a la parroquia. El comedor es amplio, ¿eh? Muy buena. Dar de comer al hambriento, dos, dar de beber al sediento, tres, dar posada al necesitado. Hijo, esa está difícil por la situación que estamos viviendo ahorita, tanta inseguridad, dar posada al necesitado. ¿Quién es esa persona que vino a tocarme y que quiere posada? Sus intenciones serán buenas, malas. Hijo, qué difícil, ¿eh? Esta obra corporal de misericordia, de veras, que es difícil. Sin embargo, la iglesia la lleva a cabo. Ahí tenemos la casa del migrante. claro. La casa del migrante, indudablemente, que está llevando a cabo muy bonito esta obra de misericordia, esta casa del migrante que indudablemente está haciendo mucho bien a todos nuestros hermanos que vienen de otros países. Sí, la posada al peregrino. Ajá. Definitivamente es un... Y de hecho, el Santo Padre nos invita a enfocarnos en los niños. Hay mucho niño migrante. Y este... La situación de los sirios. Oye, qué duro la situación de los sirios. Incluso, no sé si viste el video del niño que están presentando mucho en las redes sociales. No lo he visto, pero he leído comentarios muy fuertes. Es un niño de tres años que está a la orilla de la playa ahogado. Sí. Un inocentito, una criatura, el señor. Este... Y que sí, sí, sí da... Duele el álbum. Sí, 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 movió las redes sociales, pero bien cañón. Y luego, después sale ya un niño ya más grandecito, como de unos diez, once años pidiendo algo. Y dice el niño, no queremos ir a Europa. Lo que queremos es un niño sirio. Lo que queremos es que paren la guerra, por favor. Paren la guerra. Parenla, por favor. Es lo único que queremos. Muy interesante. Está en las redes sociales. Es una llamada. Te digo, yo he leído prácticamente todos los reportajes relacionados porque no sé por qué no he tropezado con el video, fíjate, pero los comentarios que han hecho reporteros, gobernantes, algunos son muy trágicos realmente porque pues son por lanchas como pueden están saliendo y pues es muy difícil. Fíjate que estas obras de misericordia sí nos van a dar trabajo realmente porque quisiéramos de repente encontrar cómo poder asistir a todos los que necesitan en tantas formas. Llevamos dos que ya les medio encontramos y una un poquito difícil, pero las demás creo que van a venir por la misma porque no vamos a ir a la pausa y regresando lo vamos a ver. Te juro, vamos a una pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches, está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico y estamos pues analizando este documento el rostro de la misericordia que sacó el Papa Francisco nos invita a inaugurar un año el año de la misericordia que comienza el próximo 8 de diciembre y el Papa nos invita pues a las obras de misericordia ya dijimos algunas dar de comer al hambriento dar de beber al sediento dar posada al necesitado la cuarta sería vestir al desnudo que se te ocurre aquí Manzano yo he comentado en algunos medios que probablemente siempre tenemos una pieza que pues no usamos y está entera está digna y entonces es una forma a veces podemos ubicar las las comunidades o las familias que necesitan y pues podemos compartirles un poco de esas prendas o una buena cobija ahorita que se anuncia Godzilla con tantas ganas el niño el fenómeno del niño con bastantes lluvias es un tiempo en el que vamos a tener que estar muy atentos para poder ayudar a aquellos que necesiten Tijuana es una es una bomba de tiempo en cuanto a este tipo de meteoros porque no sabemos que espacios se ha removido toda la tierra en Tijuana se han cambiado la dirección y el rumbo de los arroyos y eso es lo que hace que el agua se acumule y después salga en torrenciales si es un terreno muy irregular demasiado irregular Tijuana y ese es el problema a mi se me ocurre si gustas que precisamente fuéramos haciendo una campaña de dotación quizá de cobija para tener preparado para que en caso de que la gente necesite si recorremos un poquito la anexa Miramar como algunas casas se derrumbaron y estuvimos dando despensas dimos algunas despensas ahí muy generosas las despensas a estas personas que sufrieron esa calamidad si es cierto todos tenemos por ahí alguna prenda que podemos soltar y donarla 5 visitar al enfermo y como que aquí si nos falla como que aquí si nos falla no somos muy dados a ir a visitar a los enfermos algunos algunos no les gusta otros es muy arriesgado en el sentido de que pues es que se me sube la presión que voy a hacer yo allá no hay una cultura del visiteo al enfermo y me parece que no la tenemos que hacer hoy son ellos mañana vamos a ser nosotros y hacer una cultura de ir a visitar al enfermo yo creo que debe ser de los niños fíjate que en este sentido el problema más serio es que normalmente vamos a estorbar este si llegáramos nosotros a la casa de aquel enfermo y y pues vemos lo vemos postrado en cama y nosotros vemos que están los trastes sucios o o las piezas de ropa tiradas pues que te cuesta agacharte recoger doblar o y digo en la comunidad conozco gente que si si este nuestras viejitas algunas si van a visitar la comadre y y ahí le dedican el tiempo y le lavan los trastecitos y le y hacen de comer si para cuando llegue el señor y los hijos ya lo que si ocupamos es todos aprenderlo y todos practicarlo verdad y a mi se me ocurre precisamente que en ese en ese ir o sea a lo mejor suena duro el vamos y estorbamos porque no nos imaginamos como podemos servirle a la otra persona porque acá en mi en mi acordeón yo tengo visitar y cuidar a los enfermos así como ayudarles entonces es toda una serie de condiciones y se me antoja que si pues a lo mejor como ministros algunos pues vamos y le pegamos la carrerita para llevar el viático a un enfermo pero no le damos tiempo también es un campo también muchos de nuestros enfermos quisieran tener con quien platicar si de verdad este tú como padre te das cuenta cuando vas a a confesar a alguien que quisieran que no te fueras porque no tienen con quien platicar si la otra también socorrer a los presos esta está muy interesante comentaba alguien por ahí que hay una gran cantidad de presos que son inocentes son inocentes sabemos que la dinámica de comprar testigos es una realidad te doy 15 mil dólares y tú di que tú lo viste que él fue el que lo mató que él hizo esto aquello es una realidad el comprar testigos verdad si este falsos testigos es es un renglón muy difícil pero lamentablemente este en contra de la propia constitución a las personas que detienen las detienen como culpables no los consideran presuntos inocentes sino presuntos culpables y les ponen todo el rigor y les perjudican la vida y ayer veía un reportaje de un de una persona que llegó a una a su casa se encuentra a su pareja muerta da parte a la policía y lo meten a la cárcel de ser testigo de de primera instancia de primer contacto se convierte en y a pesar de que encontraron al verdadero culpable y le confesó ese en la cárcel hubo otro caso muy interesante hace algunos años de unas personas que encontraron droga en su carro y fueron con las autoridades aquí pues en nuestro carro está esta droga sopas a la cárcel de ellos no te digo no pues en ese sentido si la gente que está en las cárceles muchos de ellos inocentes también necesitan de la compañía aquí sí que por ejemplo evocaría la madre ¿cómo se llamaba? la madre de todos los presos una religiosa que venía aquí a la penitenciaria se me fue el nombre por completo pero ella y soportaba la misma vigilancia y revisión que le hacían a todos ella decía yo entro igual que todos y salgo igual que todos y les proveía de enseñanza bíblica de ropa o sea material y espiritual al rato me voy a acordar la madre de Antonia así que ya falleció ella sí ya ya hace algún tiempecito ya sí que ya falleció lo que ayudaba ella pues ya ves don Armando también don Armando también visitaba a los presos este Armando nuestro miembro ahí de la comunidad que ya falleció también sí tenemos una persona que le encantaba ir a visitar a los enfermos la hojita dominical la hojita dominical sí entonces hay muchas formas este tenemos nos falta a ver visitar y cuidar a los enfermos darle comer al hambriento darle al sediento dar posada al peregrino enterrar a los muertos enterrar a los muertos pues sí yo creo que aquí sí todos somos muy muy cumpliditos entonces las obras corporales de misericordia dar de comer al hambriento dar de beber al sediento dar posada al necesitado vestir al desnudo visitar al enfermo socorrer a los presos enterrar a los muertos y pasemos ya para aterrizar sobre las obras espirituales de misericordia las obras son siete también la primera enseñar al que no sabe yo creo que aquí sí es muy importante pues expresar que las catequistas están cumpliendo muy bonito con esta obra espiritual de misericordia dos dar buen consejo al que lo necesita yo creo que todos debemos de ser consejeros todos debemos de dar un buen consejo al que anda mal al que anda en la oscuridad en las tinieblas tres corregir al que está en error verdad que que está muy en comunión con la segunda perdonar las injurias cinco consolar al triste seis sufrir con paciencia los defectos de los demás como decía san pablo decía san pablo en esta carta los efesios verdad sean siempre amables y humildes y soportense mutuamente con amor soportense mutuamente con amor es decir ténganse paciencia sufrir con paciencia los defectos de los demás en la sexta y la última rogar a dios por vivos y difuntos hacer oración por el prójimo el prójimo que no es solamente el vivo sino el difunto también es nuestro prójimo verdad creo que esta este año la misericordia nos va a dar bastante tema de trabajo mucho de meditación de reflexión pero sobre todo de acción creo que todos estamos invitados precisamente a vivir este año la misericordia en comunión con el santo padre pues ya se nos fue nuestro último segmento con la bendición de dios buenas noches si buenas noches descansen hoy es el día de despertar somos parte de la iglesia fundada por cristo despierta católico regresa a la iglesia regresa a casa que dios padre te está esperando despierta católico con el padre arturo horta gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión coinonía radio levantando la voz para evangelizar son las 10 de la noche 55 minutos estás escuchando coinonía media no le cambies enseguida volvemos no le cambies 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 Gracias.